Epiteos Me levanto y busco tu mensaje en la contestadora Me desespero porque me has llamado y mira la hora Es que los dos somos tan iguales y en cada discusión buscamos un culpable Por eso siempre soy el perdedor, aunque esta vez no sea mi intención Solo deseo que te vaya bien y aunque esté muriendo por volverte a ver Es que te sueño cada madrugada y me levanto abrazando la almohada Anoche soñé contigo Desde que te fuiste, no, soy el mismo Y es que los dos somos tan iguales y en cada discusión buscamos un culpable Por eso siempre soy el perdedor, aunque esta vez no sea mi intención Yo busco tu perfume en cada madrugada Y miro tu foto que no dice nada Como te extraño mami Se siente frío este vacío aquí en mi cama Extraño tu boca Tus caricias locas Que me provocan Que me provocan Y es que los dos somos tan iguales y en cada discusión buscamos un culpable Desde que te fuiste, ya no, soy el mismo Sentimiento DJ Ramón Bachata Y es que los dos somos tan iguales y en cada discusión buscamos un culpable Por eso siempre soy el perdedor, aunque esta vez no sea mi intención Y me levanto y busco tu mensaje en la contestadora Y es que los dos somos tan iguales y en cada discusión buscamos un culpable Por eso siempre soy el perdedor, aunque esta vez no sea mi intención Solo deseo que te vaya bien Y aunque estés muriendo por volverte a ver Es que te sueño en cada madrugada Y me levanto abrazando la almohada Ay, ay, ay 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 Ay Ay